Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya puede comenzar, doctor. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Sí, ok. Vamos a poner acá la exposición. ¿Está viendo mi pantalla? Ya estamos viendo su cámara, doctor. Falta ver las diapositivas. Ya, ok. Comparto pantalla, ¿no? Sí, doctor. Bueno, chicos, recordarles que mantengan sus micrófonos silenciados. De cualquier duda o inquietud pueden dejar su duda en el chat. Las leeremos en la presentación. Un ratito. Y estamos esperando ya que el doctor empiece su disertación, ¿no? Este tema interesante a propósito de que hemos empezado clases virtuales, teletrabajo y todo ello. Así que damos la bienvenida al doctor. En el GoToMeeting estoy tratando de compartir pantalla. Sí, doctor, tiene que presionar en comparte pantalla. Ajá. Pero este no habilita. Ahí está. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, no te quito, ¿eh? Sí. Bien. 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 Bueno, chicos, esperamos ver el minuto que el doctor ha tenido algunos inconvenientes técnicos. Ya se ha estado volviendo a conectar para realizar correctamente la disertación. Bien. Gracias. 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 Es un placer hablar un poco con ustedes el día de hoy acerca de este tema tan interesante, ¿no? Haber sido invitado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de mi universidad en realidad me da a mí una alegría enorme poder dirigirme hacia ustedes en estas circunstancias, ¿no? Que en donde la nueva convivencia se presenta de esta manera, en donde podemos comunicarnos de alguna forma de una manera más rápida mediante estas tecnologías que tienen también sus cosas, ¿no? O sea, son buenas como todo en esta vida, son buenas para algunas cosas, pero hay que mirar con cuidado la otra cara de la moneda. Muchas gracias al comité organizador y, bueno, espero comportarme a la altura de los organizadores y de la institución a la que represento, ¿no? Vamos a comenzar haciendo algunas, vamos a comenzar haciendo algunos datos o dándoles algunos datos con respecto a lo que... Bien, si tienen alguna duda, pues solo me interrumpen, ¿no? Bien, la charla de hoy día se llama síndrome visual informático, como interrogación, que si es parte de la nueva normalidad y si está siendo parte actualmente de la nueva normalidad. Hola, mi nombre es Pedro Antonio Lengua Jones, soy médico egresado de la Facultad de Medicina Humana a nivel Cielo Carrión, en San Luis Gonzaga, ICA. Y soy actualmente médico oftalmólogo staff del Hospital Augusto Hernández Mendoza, en el Salud en ICA. Bueno, para comenzar la charla tenemos que definir algunos términos, ¿no? Y remontarnos un poco a la fisiología básica de lo que es la función visual, tanto de cerca como de lejos. Porque no se va a poder entender a qué le denominamos síndrome visual informático si nosotros no estamos familiarizados con algunos términos. Que, de hecho sea de paso, pues, en el transcurso del tiempo se van un poco manuseando, se van cambiando ya de términos o se va cambiando el sentir del significado de la palabra, ¿no? Por ejemplo, uno de los términos que tenemos que tener muy en cuenta es el término astenopía, ¿no? Bueno, y qué cosa es la astenopía, el término que se emplea para describir, por lo general, algunos síntomas relacionados al esfuerzo visual, ¿no? El dolor de los ojos, fatiga, fatiga ocular, dolor de cabeza, dolor alrededor, picor de los párpados, sensación de niño, ¿no? Entonces, esos son los signos característicos de la astenopía. Aunque hay que tener en cuenta que el dolor de cabeza no necesariamente viene siendo un síntoma ocular, oftalmológico. Muy por el contrario de lo que se piensa, ¿no? O sea, un 90% de pacientes que vienen queriendo ser meditista vienen con dolor de cabeza. Y hay que, pues, lamentablemente desilusionarlos un poco y decirles que no les va a calmar el dolor de cabeza, ¿no? O sea, hay que, en ese aspecto, ver bien cuáles son las características de la molestia del paciente, ¿no? Porque una cosa es que ven el paciente que ha pasado por todos lados con el neurólogo, con el médico internista, ya le han hecho un chequeo y finalmente, pues, todo está bien y el paciente siente que se está acercando mucho a las cosas, que ve borroso, que ve doble, que tiene que ir para ver las cosas, pues, probablemente ese dolor de cabeza entre a tallar en ese perfil. Pero si es un paciente que nunca ha tenido otra visita médica de ningún otro tipo y que solo tiene dolor de cabeza y que no acusa ninguna otra molestia, pues, podría ser de repente, si es que le encontrásemos algún tipo de alteración de la función visual, podría ser explicado el dolor de cabeza con una, de repente, una falta de lente, quizás, ¿no? Pero siempre yo recalco el tema con los pacientes de que el dolor de cabeza, la cefalea, es un síntoma neurológico, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista porque a veces nos distraemos un poco en buscar al oftalmólogo de manera urgente porque nos duele la cabeza y finalmente el oftalmólogo le mide la vista, le hace el chequeo oftalmológico y todo está normal, ni siquiera necesita lentes. Entonces, el paciente se va desilusionado, ¿no? Porque piensa, pues, de que de repente uno no le quiere ayudar. Pero no, no es así. O sea, esto, todo esto tiene que ver con el tema. Todo tiene que ver, en realidad, el síndrome visual informático ya venía dándose incluso desde los años 90. La gente de la computadora no está muy masificada. Hay reportes ya en los años 90 y 80 en donde los pacientes o las personas que trabajan con ordenadores tienen ya signos visuales o síntomas visuales y síntomas astenópicos, ¿no? Entonces, este tema, este concepto, astenopía, no hay que perderlo de vista. Hay que tenerlo muy en cuenta porque de esto se derivan algunas otras cosas. Yo siempre le consulto a mis médicos residentes a qué le llaman esfuerzo visual, ¿no? Porque muchas veces cuando vienen los pacientes y ven que el niño quiere leer la cartilla y no puede leerla y el niño achica los ojos y se quiere acercar un poco a la cartilla para poder leerla mejor, pues los papás lo que le dicen es, hijito, no te esfuerces, no te esfuerces, hijito, ahí nomás. Si ves bien, dile al doctor. Si no lo ves, dile también. Bien, entonces, el concepto de esfuerzo visual que tienen los padres es en realidad distinto al real concepto de esfuerzo visual, ¿no? O sea, para los papás, el niño está haciendo un esfuerzo visual es que achique los ojos y se acerque a las cosas. Cuando esfuerzo visual es algo que no tiene una relación directa con lo que se está mencionando, ¿no? O sea, achicar los ojos, acercarse a las cosas, de repente frotarse los ojos podrían entrar dentro de la característica astenóptica, ¿no? Cerrar un ojo, guiñar un ojo para tratar de ver mejor las cosas o girar a veces la cabeza. Hay pacientes astígmatas que giran la cabeza o pegan el mentón. Podrían estar englobado dentro del síndrome astenópico, pero implica un esfuerzo visual. Preguntarán ustedes, doctor, si eso no es un esfuerzo visual, entonces, ¿qué cosa es un esfuerzo visual? En realidad, definir el esfuerzo visual es un poco difícil, ¿no? No es una tarea sencilla. Bueno, antes de pasar a definir el esfuerzo visual, acá hay algunos síntomas de astenopia. Acá hay una escala, que es la escala de AMES modificada, en donde no hay signos de astenopia, le da un valor cero. Cuando los signos son muy leves, le da un valor 1, 2. Signos moderados de astenopia, 3 a 4. Y signos severos de astenopia, 5 a 6. Son valores bastante subjetivos, de los cuales depende el médico para poder catalogar la severidad de la astenopia, ¿no? Entonces, estas son las características de astenopia. La sensación de fatiga ocular, ¿no? Sensación de ojos cansados, dice ahí. Frotamiento o dolor de los ojos. Irritación, sensación de lagrimeo o sensación de sequedad. Miren, ¿qué tal oposición, no? O sea, hay pacientes que tienen sensación de que el ojo está lleno de agua, lleno de lágrimas, y hay pacientes que sienten más bien el ojo seco. La sensación de arenilla con la que vienen los pacientes, ¿no? Doctor, siento que tengo arenilla, siento que tengo unos granitos en el ojo, ¿no? Esa es sensación de sequedad, en realidad. Sensación de cuerpo extraño también es sensación de sequedad. Sensación de ojo caliente o que tienes un signo de astenopía. Dificultad de enfoque, o sea, el paciente se da claramente cuenta que está mirando, está tratando de leer, y por ratos se desenfoca un poco o ve borrosa la letra y vuelve luego a ver nuevamente claro. Entonces, estas son algunas características del síndrome de astenopía, disconfort visual. Entonces, yo he tratado de definirlo como que realiza el sistema óptico, todo aquel esfuerzo ocular con la finalidad de dar nitidez a las imágenes cercanas, ¿ya? Porque acá hay algunos datos importantes. El sistema óptico ocular, ¿no? O sea, el sistema óptico ocular está formado por los músculos ciliares, las ónulas de zinc, el cristalino, ¿no? Bueno, la córnea también parte del sistema óptico, pero el sistema óptico activo en realidad lo forma el músculo ciliar, la ónula de zinc, el cristalino. El sistema óptico del ojo, el que se encarga de hacer este... No es que porque yo achico un poco el ojo, hago chinito y me acerco a la cartilla, esté haciendo yo el esfuerzo. El esfuerzo lo hace el ojo, ¿no? Y ese es un esfuerzo visual. El esfuerzo visual es básicamente un esfuerzo, una hiperactividad del sistema óptico del ojo, que trata de enfocar las cosas de cerca. Recordemos que para nosotros el sistema óptico del ojo se activa cuando uno quiere ver de cerca, no cuando quiere ver de lejos. Es más, nosotros hacemos la agudeza visual a seis metros porque a partir de los seis metros se considera el infinito. ¿Y por qué el infinito a partir de los seis metros? Porque a partir de esa distancia no hay acción, porque no hay contratura en el músculo ciliar. O sea, a esa distancia de seis metros está totalmente relajado. Por eso que cuando uno le hace leer la cartilla, le tapa un poco de leer a seis metros. Porque no hay enfoque. Pero cuando uno quiere hacer leer de cerca a un paciente, inmediatamente el músculo del enfoque comienza a activarse, comienza a activarse inmediatamente sin que yo le diga nada, ¿no? O sea, yo no digo, voy a... Yo no lo pienso, ¿no? Solamente miro a la cartilla y quiero leer y leo. Yo no digo, voy a ver ahorita en este momento la ley, voy a pedirle a mi músculo el enfoque que se active, ¿no? Ni siquiera lo pienso como cuando quiero agarrar un lapicero, porque para agarrar un lapicero tengo que pensar agarrar el lapicero. Pero para leer alguna carta, algún texto, yo cojo, leo la carta sin siquiera pensarlo. Yo solamente me dirijo a las letras. Entonces, solamente ese estímulo obliga a que el sistema óptico-ocular comience a hacer el trabajo o su esfuerzo visual. Únicamente esto tiene muchos matices, ¿no? O sea, el esfuerzo visual va a ser diferente en pacientes que son hemétropes, va a ser distinto en pacientes niños, va a ser distinto en pacientes mayores de 40 años, va a ser diferente en pacientes de entre 20 y 40 años. O sea, hay una serie de matices de esfuerzo visual en el sistema óptico. Ya va a ser distinto también en pacientes hipermétropes, va a ser diferente en pacientes miopes, va a ser diferente en pacientes astímates. Entonces, vamos a tratar de definir muy brevemente algunos conceptos que tienen que ver con el sistema óptico y con la actividad de enfoque, porque los hipermétropes, por ejemplo, tienen mucho que ver con el sistema óptico, con una hiperactividad, el sistema de enfoque, y es el motivo por el cual uno, antes de los 20 años, por ejemplo, solicita las refracciones en los pacientes con cicloplegia, situación que es mandatoria y es importante para poder hacer una buena refracción, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el esfuerzo visual es todo aquel esfuerzo que realiza nuestro sistema óptico del ojo con la finalidad de darle nitidez a las imágenes cercanas. Las imágenes cercanas, dichos de paso, son aquellas que las vemos, más o menos a unos 30, 33 centímetros para ser exactos, ¿no? O sea, en realidad, querer ver a 20 centímetros, a 10 centímetros o a 5 centímetros, no tiene ningún sentido, ¿no? Las cosas deben verse más o menos, hablando en términos de cercanía, distancia corta o visión de cerca, a unos 33.3 centímetros aproximadamente, ¿ya? Porque hay partes que... Si veo cerca, a ver, y se ponen a 5 centímetros y dicen, ¿ya ves? No veo de cerca. No, es que no es así, la distancia cerca no tiene ningún sentido que uno le haga a los 5 centímetros o a los 10 centímetros, ¿no? Si uno puede leer a los 30 centímetros, es suficiente, no necesita más nada. Sino que a veces le ponemos muchas exigencias a nuestros ojos y queremos que nuestros ojos hagan todo lo que nosotros queremos, todo lo que nos ocurra, ¿no? Y equivocadamente le damos crédito a algunas cosas que no son las correctas, ¿no? Entonces, ese es el tema, el concepto de esfuerzo visual. Ahora, había preparado acá un video. A ver. Por ejemplo, este es un ejemplo, esta es la mejor forma de explicar, acá este ojo está tratando de enfocar o de ver una cosa puntual que es la parte delante de un auto, ¿no? De un camión. Entonces, cuando nosotros enfocamos nuestros ojos en un punto específico, se genera un triple reflejo, ¿no? El triple reflejo consiste en hacer miosis, en juntar los ojos, el eje visual se junta, se concentra en un punto de los dos ojos y se acomoda, ¿no? El triple reflejo visual consiste básicamente en eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que este triple reflejo visual es muy importante para que nosotros podamos leer, para que nosotros podamos ver de cerca, para que podamos hacer actividades a cierta distancia, por lo general 30 centímetros o 33 centímetros, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto. ¿Qué pasa cuando nuestros ojos se juntan? La pupila es chica para poder enfocar la imagen, para darle la nitidez adecuada a la imagen, a las letras o a lo que tengamos que ver. Entonces, inmediatamente, recibido ese estímulo, el cristalino y el músculo ciliar comienzan a trabajar tratando de darle un foco a la imagen, ¿no? Tan igual como cuando uno tiene una cámara fotográfica y trata de darle un foco a la imagen que quiere capturar. O sea, es igual. Lo que pasa es que en la cámara fotográfica uno presiona el botón de subo o el botón macro, ¿no? En el ojo no tenemos que presionar nada, el ojo actúa inmediatamente en base al reflejo que estimula la acomodación. Es básicamente este reflejo de mirar a un punto oceano, inmediatamente se activa la miosis y se activa el reflejo de acomodación, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, tenemos esta imagen que, bueno, es lo que les comentaba esto de acá, es comenzar a... Ahí está. El mejor ejemplo es ver el personal que está manejando un vehículo, ¿no? Cuando uno maneja un vehículo está mirando por la pantalla, por la luna de adelante, por el parabrisas, está mirando de frente, está mirando a más de seis metros y por ratos tiene que ver el velocímetro, tiene que ver la gasolina, ¿no? Entonces, en ese momento uno hace una acomodación inmediatamente al tablero, ¿no? Y luego, tiene que mirar nuevamente de frente a donde está manejando, nuevamente relaja todo el sistema de enfoque y mira nuevo al infinito, ¿no? Para tratar de llevar una buena conducción del vehículo, tenemos que tener un buen sistema de enfoque, ¿no? O nuestro sistema de enfoque en todo caso debe estar corregido para los mayores de 40 años porque de lo contrario, pues, estamos viendo de frente, estamos viendo dónde estamos manejando y queremos ver si no hay una acomodación o un buen enfoque, lamentablemente vamos a ver en todo borroso y no vamos a tener idea de nada, ¿no? Y eso no se expone al cliente, ¿no? Entonces, ¿a qué se denomina entonces fatiga ocular? Este es otro de las enfermedades. Este conjunto de síntomas tiene una serie de matices que van desde noticias inespecíficas, picor, ardor, sequedad, lagrimeo, parpadeo, trastornos visuales como visión borrosa, diplopia, síntomas extrooculares como cefalea, vértigo, en algunos casos ya ciróxicas, dolor cervical, dolor lumbar y náuseas, ¿no? Entonces, la fatiga ocular no es otra cosa que el agotamiento del músculo cuando este está siendo utilizado permanentemente sin una corrección adecuada, ¿no? O sea, tenemos el esfuerzo ocular llevado al extremo que produce una fatiga ocular, ¿no? Y la fatiga ocular como habíamos mencionado es parte de los... de los sintomas todavía un poco más que tomas de astenopía, ¿no? un poco ser claro más... mejor definir, ¿no? para poder saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cansancio ocular, fatiga ocular, de su esfuerzo probablemente no lo podemos ver, ¿no? O cuando estamos hablando de su esfuerzo ocular no lo podemos ver, no. Tengamos una idea de reloj o sea, dándose para tener que ver mejor o simplemente un paciente que no está corregido efectivamente, ¿no? Sin revisar el tipo informático. Entonces, pasamos a definir el sistema informático y denominamos así a todas aquellas características en las que hay alteraciones o síntomas visuales, oculares o músculos esqueléticos, ¿no? Que son derivados del uso constante de elementos o dispositivos electrónicos, no solamente computadoras, ¿no? Pueden ser celulares, pueden ser tablets, pueden ser incluso tablets ahora son un poco más grandes, o sea, todos aquellos elementos electrónicos o dispositivos electrónicos que tengan luz propia, ¿no? Y de esta luz propia la luz azul es la que más, porque ahora todos son LED, son los más, los que más producen este síndrome visual informático, ¿no? Otro concepto incluye la combinación de problemas oculares y visuales asociados al uso de computadora o en este caso pues dispositivos electrónicos, ¿no? O dispositivos con luz propia. Entonces, tiene una prevalencia más o menos de 64-90% de usuarios de computadoras. Y acá el término computadora también está describiendo pacientes que usan no solamente las computadoras de escritorio, sino también tablas, computadoras como laptop o cables o celulares, celulares de pantallas grandes, o sea, incluso los famosos televisores con pantalla plana, plasma, LED, incluso estos están incluidos en el concepto, ¿no? Aunque el televisor se ve a una distancia diferente a la que se ve la computadora, ¿no? Pero, según el concepto que habíamos dado anteriormente, por debajo de los 6 metros ya el sistema de enfoque comienza a trabajar. O sea, esto quiere decir que si vemos un televisor a los 3 metros, ya hay cierto grado de acomodación o de enfoque. El 75% de usuarios de computadora que pueden trabajar entre 6 a 9 horas en frente de pantallas con luz propia presentan este tipo de síntomas y en realidad se ha descrito como un promedio que ya utilizando 4 horas al día la computadora, pues el paciente va a tener signos y síntomas astenópicos y sin informático. síntomas del síndrome visual ahora en la India que es donde más estudios hacen al respecto y actualmente hay muchas más tecnologías con luz propia como ordenadores o dispositivos electrónicos, más o menos el 46.3% tienen dos o más síntomas astenópicos. sí, entonces en en Sao Paulo por ejemplo los operadores de centros de llamadas que trabajan con monitores tienen un 54.6% de síndrome visual informático y definitivamente estos estuvieron influenciados por el trabajo que realizaban y por el tiempo más de 4 horas. Acá los signos y colaboradores encuentran que esto es lo que les mencionaba personas que tienen más de 4 horas en frente de una pantalla computadora ya tienen algunos signos o síntomas del síndrome visual informático. en sus tres espectros el espectro visual el espectro ocular y el espectro músculo esquelético. Entonces además de la incomodidad que produce al paciente la falta de confort que le produce al paciente el tener un síndrome visual informático el uso de computadora la presencia del síndrome visual informático se asocia a una menor calidad de vida y a una menor productividad del trabajador o sea pónganse a pensar ustedes que una persona que está con problemas con signos astenópicos una persona que tiene dolores de espalda músculos esqueléticos que está todo el día en la computadora en el cual no hay horario porque actualmente ya se consideran también a los trabajadores trabajadores nómades porque ya la oficina se puede implementar en cualquier lugar de la casa lo que pareció una ventaja de tener en todo sitio un dispositivo o un ordenador actualmente actualmente con esta pandemia ya ha llegado a nuestros niños antes en algún momento nosotros teníamos cierto control sobre el uso de tablets y computadoras en los niños actualmente no se puede tener ese control porque todo es virtual o sea las clases son virtuales hay colegios que hacen clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde virtuales y las respectivas tareas en la tarde entonces pónganse a pensar si en el adulto que normalmente el mayor de 40 años que ya tiene dificultades y que tiene independencia o solvencia económica y que puede dirigirse al médico oftalmólogo porque no puede leer de cerca y sale con sus lentes si en este paciente que está bien corregido de cerca para capacidad de enfoque para una actividad de cerca que ya tenía registrado antes de la pandemia el síndrome visual la cantidad de niños que tienen vicio de reacción no corregidos porque los niños pues lamentablemente no hablan simplemente viven su vida hacen sus juegos trabajan como pueden y nunca se quejan de nada entonces imagínense la cantidad de niños no corregidos con problemas de vicio de reacción que están sometidos actualmente a la presión de la computadora y que están en realidad expuestos a una serie de problemas de la función visual síndrome de ojo seco evaporativo problemas astenópicos que hemos descrito anteriormente y problemas músculos esqueléticos que comenzados a temprana edad pueden ser incluso peligrosos para una vida futura a toda edad pero más en los niños que están en formación entonces esto genera un problema en la calidad de vida y en la productividad laboral ahora dejando de lado a los niños vamos a los adultos que tienen este tipo de problemas que eran los que más se quejaban de este tipo de problemas cuando antes de la pandemia cuando las oficinas tenían aire acondicionado o calefacción cuando el paciente estaba en su casa con alfombras y al pasar por la alfombra levantaban los ácaros y producía una desecación de la película lagrimal definitivamente actualmente eso se ha exacerbado ¿no? o sea el paciente actualmente tiene una serie de molestias que antes las tenía y ahora se han magnificado imagínense ustedes la pérdida en horas de trabajo que le va a dar esa persona a la empresa o al jefe o a su entorno ¿no? entonces esto no es cosa de pasarlo por agua tibia ¿no? o sea hay que tomar en cuenta y hay que tomar en serio el síndrome visual informático porque nos puede afectar a todos finalmente ¿no? a todos los que trabajemos con computadora yo tengo entendido que han retomado ya las actividades ahorita virtuales virtuales de distinta índole y esto pues definitivamente conlleva un riesgo alto de problemas oculares y músculos esqueletos entonces la sintomatología del síndrome visual informático como le estaba mencionando yo anteriormente consiste en síntomas oculares síntomas visuales y síntomas músculos esqueléticos entonces pasemos a describir algunos síntomas asociados como los síntomas oculares dentro de los síntomas todas las revisiones coinciden en describirlos como síntomas oculares internos y síntomas oculares externos los síntomas oculares internos se describen como dolor ocular dolor alrededor de los ojos sensación de cansancio el paciente viene y dice doctor siento mis ojos cansados como si no hubiera dormido y frotamiento de los ojos o sea esto a qué se refiere porque internos porque está ocasionados por alteraciones del enfoque propio del ojo vienen dándose porque el sistema de enfoque el ojo que está dentro del ojo definitivamente está siendo sometido a un esfuerzo ocular como habíamos mencionado que podría derivar en una fatiga ocular entonces esos son los síntomas internos y los síntomas externos cuáles son quemazón irritación resequedad y ojo rojo ¿por qué externos? porque son visibles se dan a nivel de la superficie ocular de la conjuntiva de la córnea y el paciente los describe al médico como un fastidio en la parte externa del ojo ahora los síntomas visuales son aquellos que incluyen visión borrosa tanto mirando de lejos o de cerca o visión con sombra o sea el paciente no necesariamente está viendo imágenes sino que puede ver tanto al lado derecho como al lado izquierdo eso el paciente lo describe también como visión dor y los síntomas músculos esqueléticos que estos son muy importantes porque nadie les presta atención nadie les da la debida importancia debido a que pues como no son parte del ojo se piensa de que no tienen que ver con el síndrome visual me duele la espalda está bien pero puede ser por otra cosa yo no lo veo a mis molestias oftalmológicas o a las molestias que pudo haber tenido antes de llegar a la consulta oftalmológica entonces es importante porque estos síntomas músculos esqueléticos van de la mano de una serie de posiciones viciosas cuando uno está haciendo la actividad laboral o cuando uno está a su tarea cuando está haciendo lo que está haciendo en la computadora y con el uso de las computadoras que son portátiles con el uso de los tablets o celulares que uno los lleva a todos lados finalmente uno termina como vamos a ver más adelante tirados en la cama boca abajo o sentados con las piernas cruzadas o de repente con los brazos extendidos mirando la computadora ¿no? o sentados simplemente con con la lactose en la falda ¿no? con corvos ¿no? lo que hace muy posible que estos síntomas músculos se exacerben nadie le expresa relación con la parte oftalmológica ¿no? aparentemente entre comillas no tiene relación porque no no incluyen al sistema óptico visual o no incluyen a los ojos en los síntomas pero ya se está andando con el síntoma el síntoma visual informático tiene que ver también con estos dolores de cuidad y de espalda que son molestosos y que finalmente pueden incluso inducir a un problema mayor como cefalea por tensión muscular ¿no? o sea el paciente viene con dolor de cabeza porque tiene el cuello rígido porque los músculos cervicales se contracturaron los músculos cervicales se tocan se tocan dando dolor de cabeza tipo latido porque esa contractura de los músculos que circula menos sangre a nivel de la cabeza y el paciente comienza a tener malestar como los síntomas a nivel oftalmológico bueno entonces como síntomas oculares vamos a describir como les mencionaba anteriormente los síntomas internos y los síntomas externos dentro de los síntomas internos podemos mencionar la lectura en común que el 99.9% por no decir el 100% se relaciona mucho con esta fotografía que estoy poniendo yo en la diapositiva ¿no? en la noche cuando estamos en la cama y nos da flojera pues prender la luz se pongo el celular revisamos los mensajes y hacemos lo que tenemos que hacer con la luz apagada entonces esta luz esta luz es realmente deslumbrante y peligrosa vamos a verlo un poquito más adelante de la positiva más adelante para no agotarnos mucho entonces estos factores están asociados al agotamiento o a los síntomas internos ¿no? o luz parpadeante tamaño de la letra chica ¿no? o sea queremos leer con la luz apagada o en penumbra tenemos que leer una biblia que tiene letras pequeñitas ¿no? o la mirada hacia arriba de repente cuando estamos echados en la cama y queremos nosotros ver la laptop de alguna manera diferente o ver el tablet y levantamos el tablet estiramos las manos y levantamos el tablet y ponemos la imagen por encima del tamaño del eje visual ¿no? o sea la imagen es la imagen con el mentón pegado hacia el cuello ¿no? y la cefalia que les mencionaba antes que no es bien simple es una neurológica de la mano ¿no? para poder hay que darnos cuenta que a partir de los 40 años el sistema de enfoque del ojo que habíamos mencionado anteriormente se vuelve rígido es un sistema de enfoque que se va a ir perdiendo poco a poco por debajo de los 40 años el enfoque es muy bueno ¿no? y nos da muchos beneficios y muchos buenos ratos pero por encima de los 40 años ya el enfoque no es el mismo y se asocian lo que son las gafas de cerca ¿no? entonces uno tiene que comenzar a usar una corrección de cerca graduada por edad para poder para poder hablar de cerca ¿no? entonces graduada por edad y en base a la medida de refracción de lejos que tiene cada persona ojo que no es igual en todo o sea cada quien tiene una medida de lejos y a partir de los 40 años por encima de esa medida de lejos tenemos que agregar una gran de medida de cerca ajustada a la edad ¿no? situación entonces vean que complejo no es tan sencillo como comprarte lentes con una medida más 1.5 más 2 más 3 no esto implica incluso hacer una buena corrección con medidas de lejos ¿por qué? porque si solamente nos dedicamos a corregir la presbicia y no tenemos en cuenta la corrección de lejos vamos a terminar con un síndrome con un síndrome informático peor aún que queremos corregir ¿no? así que hay que tener en cuenta y un segundo capítulo es acá si sabemos que si las personas mayores de 40 años al menos 99.9% de personas mayores de 40 años necesitan lentes de lectura la normalidad es el estándar o sea todos vamos a pasar por eso salvo los pacientes miopes que tienen una muy buena visión de cerca entonces es raro o está fuera de lo normal que tiene 80 años lea la Biblia sin lentes ¿no? ¿no creen? ¿no le parece? según el concepto que estamos hablando entonces muchos pacientes vienen y dicen no, todo lo veo muy bien ¿por qué me veo bien? porque mi Biblia la leo yo sin lentes ¿no? entonces esa es su escala de medición la escala de medición a veces es la letra chiquita de la Biblia leerla sin lentes o sea el paciente se hace una idea rápida de que está teniendo una muy buena visión porque está leyendo sin lentes una letra muy pequeña pero cuando uno le hace leer la cartilla de lejos pues definitivamente no está viendo ¿no? y hay que parar un poco la oreja cuando el paciente está teniendo una buena visión de cerca y tiene edades por encima de 40 años ¿no? 50, 60, 70 está leyendo perfectamente a estos pacientes que leen de cerca sin lentes todo el mundo porque hacen cosas sin el lente de cerca que de repente la gran mayoría de nosotros sí necesitamos ¿no? entonces todo el mundo lo felice para el paso en la espalda oye que bien mira tú sí puedes pero yo no puedo no pero en realidad estamos hablando de situaciones especiales y estamos hablando del promedio de gente del común de nosotros que sí van a necesitar usar un lente para corregir y hacer la corrección de cerca con la medida de lejos previa para evitar un síndrome visual informático más serio ¿no? entonces dentro de los síntomas visuales tenemos factores asociados como por ejemplo trastornos de la visión del usuario una refracción no corregido por ejemplo menores de 20 años o menores de 40 años porque los mayores los hipermétropes mayores de 40 años se dan cuenta que necesitan lentes porque se junta la hipermétropía al mismo tiempo con la presbicia ¿no? y entonces el paciente va por los lentes de cerca porque la presbicia como definición es la dificultad para ver de cerca por encima de los 40 años por problemas de enfoque ¿no? por rigidez del sistema de enfoque pero el hipermétrope también tiene por definición la dificultad para ver de cerca y la mejor visión de lejos ¿no? ese es el concepto clásico el hipermétrope en otras palabras ve bien de lejos pero no ve bien de cerca la diferencia con el presbita es que el hipermétrope es menor de 40 años y el hipermétrope tiene mucho enfoque entonces su enfoque su exceso de enfoque le permite trabajar pues de cerca a veces muchas veces sin necesidad de usar lentes ¿no? y a veces es el primer paso para terminar haciendo un síndrome visual informático porque está todo el tiempo mirando de cerca y mirando de lejos como cualquiera de nosotros pero tu sistema de enfoque está trabajando demasiado rápido está teniendo un ceso y está haciendo un exceso un esfuerzo de visión ya que está sin corrección y termina por hacer una fatiga o un agotamiento visual ¿no? entonces dentro de los vicios de reflexión no corregidos hay que tener en cuenta los pacientes hipermétrope hay que tener en cuenta los pacientes miopes hipercorregidos o los pacientes miopes hipocorregidos ¿no? o sea que le pusiste más o menos medida ¿no? y acá es importante recalcar la necesidad de hacer cicloplejia en los pacientes miopes en los pacientes hipermétrope e incluso desastres ¿no? o sea para medir la vista no es que me compro la máquina y le paso a todo el mundo por la máquina y le pongo los lentes que me avienta la máquina sino que hay que hacer una cuestión más científica ¿no? que viene ya siendo dada por la medida de la vista cicloplejica ¿no? que ya será motivo de otra charla ¿no? entonces esto genera un exceso de acomodación el vicio de reflexión no corregido produce un exceso de acomodación que habíamos de información visual innecesaria y corregida ¿no? un paciente que en general son los pacientes que de cerca no están viendo bien pero ellos hacen su esfuerzo achican el ojo hacen todo lo posible externamente para tratar de ver mejor pero la presbicia nos va a llegar a todos en algún momento entonces estos pacientes que de repente no quieren usar lentes porque no se acostumbran o porque no quieren que sepan que tienen más de 20 años no quieren que en el restaurante los vean ponerse los lentes para leer el menú estos pacientes terminan también con esfuerzo con síntomas visuales ¿no? la calidad del texto no adecuada un texto borroso un texto que no está bien delineado bien delimitado también es un factor asociado a los problemas visuales o la mala resolución del texto en los tablets o en los celulares ¿no? acá hay que tener en cuenta por ejemplo que leer textos en computadora no es lo mismo que leer textos impresos si bien es cierto hay información abundante respecto no se ha encontrado diferencia estadísticamente significativa sin embargo en encuestas realizadas en pacientes que han leído tablets o celulares han aumentado los signos astenópicos inmediatamente después de haber hecho la lectura ¿no? a diferencia de los que han hecho la lectura en el turno impreso no han tenido estos síntomas astenópicos sin embargo la información no es estadísticamente significativa en cuanto a la diferencia en la tabla o en material impreso luego vienen los síntomas músculos esqueléticos como vemos en la imagen ¿no? en la imagen vemos el síntoma músculo esquelético es lo que le mencionaba yo ¿no? o sea ¿quién no hace esto en su casa con una laptop? yo creo que todos hacemos eso ¿no? pero hay que acordarnos hay que volverlo consciente haciéndolo consciente ya nosotros nos damos cuenta del error y podemos corregirlo si seguimos actuando inconscientemente pues vamos a terminar con dolor de cuello dolor de cabeza y vamos a terminar creyendo que el oftalmólogo no no está bien los síntomas más comunes de las alteraciones músculo esqueléticas son dolor de cuello por lo que hemos visto vemos en la foto una persona colocada incorrectamente ergonómicamente incorrectamente dolor de espalda dolor dolores de muñecas con inminentes signos de síndrome del túnel carpeano y este dolor de los dedos sobre todo en los dedos pulgares cuando estamos usando demasiado tiempo el celular celular para escribir hay gente que escribe rapidísimo en el celular ¿no? y termina también con una tendinitis de carbine dolores en las articulaciones de los dedos pulgares por el tiempo que tiene trabajando uno en la computadora además recordemos que también para poder utilizar los pulgares tenemos que adoptar una posición especial en las manos ¿no? cuando adoptamos esa posición especial en las manos estamos descentrando la forma de las manos estamos generando una angulación entre la mano y el antebrazo que definitivamente no es normal ¿no? no es normal que uno tenga todo el día las manos en esa posición entonces esas son las cosas que la tecnología nos ha traído y que tenemos el impacto de estos síntomas musculoesqueléticos no es desechable ¿no? o sea hay muchos trabajos que hablan de horas dejadas de elaborar por problemas musculoesqueléticos porque si el paciente tiene problemas o dolores musculoesqueléticos definitivamente la ley le asiste o sea el paciente puede por temas de salud ese tipo puede faltar a su trabajo con una previa dispensación entonces esto en Estados Unidos por ejemplo genera una pérdida del 0.8% del producto bruto interno ¿no? más o menos entre 45 mil a 54 mil millones de dólares al año ¿no? en pérdidas que no es nada desechable pues si tiene una empresa y que tiene trabajadores con síntomas musculoesqueléticos debido al síndrome visual informático pues definitivamente va a perder no está teniendo un buen negocio cuando la salud de las personas se ve comprometida por cualquier de cualquier forma ¿no? pero más por este tipo de cosas prevenibles ¿no? los costos de productividad también en el 2002 los empleadores de Estados Unidos tenían que pagar más o menos 20 mil millones anuales tratando de compensar a sus trabajadores cuando no estaban en labores o cuando habían tenido que pedir permiso por estos síntomas musculoesqueléticos ¿no? y que están relacionados definitivamente al trabajo que están realizando ya habíamos mencionado antes que las personas que tienen actualmente la facilidad de tener un alacto o un celular o una tablet que somos casi casi todos tenemos oficinas portátiles ¿no? o sea en cualquier momento estamos esperando al dentista estamos en la cola de la farmacia actualmente las colas están a la orden del día ¿no? estamos en cualquier lado y estamos con el celular ¿no? mandando información compartiendo ideas ¿no? entonces estas oficinas portátiles como les mencionaba yo antes lejos de facilitar las cosas de repente las están complicando un poco ¿no? en el tema de salud ahora ¿qué factores inducen síntomas? tenemos dos tipos de factores los factores que dependen de la capacidad visual propia del individuo y los factores medioambientales ¿no? los que dependen de la capacidad propia del individuo de la capacidad visual están los errores reflectivos que no se han corregido las anomalías de la visión binocular los trastornos de acomodación anomalías de la superficie ocular o de la lágrima y dentro de los factores ambientales tenemos las condiciones de iluminación dentro del trabajo la posición de la pantalla o la distancia del trabajo las características de la pantalla y la calidad del imagen entonces acá por ejemplo los factores asociados y los síntomas tenemos en cuenta que las características visuales y del medioambiente y otros factores están englobados dentro de las categorías que habíamos mencionado antes categorías internas o categorías externas ¿no? entonces por ejemplo las características visuales propias del paciente que incluyen los errores no corregidos errores reflectivos no corregidos la presbicia o desórdenes problemas acomodativos problemas de emergencia en pacientes que tienen estrabismos o por ejemplo síntomas internos producen síntomas visuales y producen algunos de ellos como problemas de la superficie ocular que dependen propias de las habilidades o son propios del paciente producen síntomas externos ¿no? los factores del medioambiente por ejemplo como deslumbramiento y reflexiones o características de la pantalla producen síntomas externos algunos de ellos producen también síntomas internos y externos y síntomas músculos que hay que tener en cuenta y otros factores como resolución por el del equipo del aparato tamaño de letra pequeño o calidad por la imagen produce síntomas externos entonces vamos a ver acá qué tiene que ver la capacidad del individuo por ejemplo un error reflectivo no corregido acá hablamos ya hemos mencionado la hipermetropía no corregida o a la miopía sobrecorregida acá hay una característica los pacientes miopes hay que si bien es cierto había mencionado yo el tema de la cicloplejia hay que cuidarnos de no sobrecorregirlo porque los pacientes miopes muchas veces se sienten muy cómodos viendo más clarita la imagen pero cuando le vamos poniendo cada vez más medida miópica el paciente siente que está viendo más clarita la imagen pero lo estamos sobrecorrigiendo y eso trae una serie de problemas porque si lo sobrecorregimos para que vea de lejos cuando el paciente quiera ver de cerca va a tener un problema un problema de enfoque un problema de acomodación fatiga ocular debido a un esfuerzo ocular por sobrecorrección el astigmatismo no corregido se ha hablado en muchos estudios que una no corrección del astigmatismo en más o menos una o dos o hasta dos dioptrías va a producir síntomas asociados a error refractivo no corregido por ende una 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 un cansancio visual y una fatiga visual ¿no? o sea un paciente que tiene por decirles un ejemplo menos dos de astigmatismo y el paciente está usando menos 0.75 de astigmatismo este paciente es un candidato ideal para terminar con un síndrome visual informático ¿no? por esfuerzo visual y por fatiga visual ¿no? ahora el impacto de los lentes de contacto blandos simples ¿por qué es importante hablar de esto? porque no todo hay un grupo de gente que usa lentes de contacto dentro de los lentes de contacto los blandos simples que como sabemos no corrigen el valor astigmático y esto tiene un impacto porque cuando nosotros adaptamos un lente de contacto blando simple transformamos los valores astigmáticos a valores esféricos en teoría debería funcionar pero en la práctica le estamos quitando el valor astigmático al paciente y como vemos en el punto anterior el astigmatismo no corregido puede producir problemas visuales sobre todo los astigmatismos oblicu ¿no? que es lo ideal en este caso corregir al paciente con un lente de contacto blandotórico ¿no? que trae también la medida astigmática adherida a la medida esférica ¿no? y eso es una cosa tan sencilla puede ayudar al paciente en mucho ¿no? así que esto hay que tenerlo en cuenta la profisa también vemos esta señora que está tratando de leer su su celular ¿no? miren la distancia a la que pone el celular estira el brazo así que un poquito loco ¿no? la cara que lea el señor no lo puede ser ¿no? entonces ¿sí? bueno ¿algún comentario o alguna consulta? ¿lo que hubo? no sé bien Felipe sí doctor sí lo escuchamos continúe había alguna alguna duda algún comentario este ¿hay una doctora por ahí que quería participar? parece que no creo que es sí se lo había dado sí pues hay que hay que activar el audio bien bueno entonces ya vamos haciéndolo un poquito más rápido para que no se aburren ¿ya? entonces la previsia en la previsia los pacientes ameritan corrección en distintos puntos focales porque antes cuando esto ha cambiado no había la computadora nosotros podíamos ver de cerca y de lejos simplemente de ahí nacen los famosos bifocales pero a raíz del uso de la computadora que se utiliza más o menos a una distancia de 60 centímetros nació lo que se llama la medida intermedia ¿no? y esa medida intermedia es importante cuando uno quiere hacer la corrección visual para que el paciente no tenga el síndrome visual informático ¿por qué? porque el paciente que quiere leer la computadora como la computadora está en un punto de enfoque de 60 centímetros pues el punto de enfoque de 60 centímetros es diferente al punto de enfoque de 30 centímetros por lo tanto va a requerir una corrección diferente también ¿no? entonces no puedes hacer no puedes mirar la computadora con lo mismo que estás mirando tu teclado ¿no? entonces esto es importante cambió la forma de trabajar de muchas personas ¿no? el diseño inadecuado de los lentes por ejemplo querer ver la computadora con un lente bifocal va a terminar por producir síntomas músculos esqueléticos ¿no? algunas personas se adaptan con lentes de contacto con visión única o sea lo que se llama monovisión se ponen un lente de contacto para ver la computadora y un lente de contacto para caminar ¿no? lo cual yo no haría realmente pero hay pacientes que se sienten cómodos con eso ¿no? miran con un ojo para una cosa y con otro para otra ¿no? y la corrección en base a diferentes dispositivos es importante ¿no? o sea preguntarse al paciente ¿qué es lo que usa? ¿qué tipo de dispositivo electrónico utiliza? ¿no? yo personalmente al paciente incluso a veces lo tengo que se emprender para que el paciente vea está viendo y viene en mi computadora para que el paciente vea porque una vez que el paciente y dice que no puede ver que tiene que acercarse más acá o allá entonces es un poco incómodo si no las corregió al paciente adecuadamente ¿ya? entonces acá tenemos un dato que es recetar lentes para previsión en usuarios de dispositivos electrónicos actualmente es un proceso desafiante por la imagen que vemos hay distintos tipos de elementos electrónicos el paciente los ve a distintas distancias hay gente que se acostumbró no a los 30 ni a los 60 centímetros y ha roto un poco los esquemas y se acostumbra a los 40 y quiere ver a los 40 entonces esto es un desafío en realidad poder dejar una corrección pero todo va a depender de que uno le pregunte bien al paciente qué es lo que necesita o qué es lo que desee ¿no? y a qué distancias o ángulos de mirada ve porque también dependiendo del ángulo de la visión que va a tener para abajo o de frente usando uno u otro tipo de dispositivo el paciente pues va a sentirse mejor o peor ¿no? acá tenemos un dato de Wilton y colaboradores que sugieren una nomenclatura 30 63 30 centímetros para lectura 60 centímetros para computadora y 3 metros para televisor ¿no? y estudios lo que les mencionaba los estudios comparativos entre libros y elementos electrónicos no han mostrado diferencias significativas ¿no? o sea según estos estudios se puede ver tan igual un tablet un libro en un tablet como un libro expreso ¿no? pero esto depende también va a estar sujeto al tamaño de la letra al tipo de brillo de la hoja ¿no? al tipo de coloración que tiene la letra en la forma impresa o en la forma electrónica bien entonces entramos ahora a las anomalías de la película lagrimal la película lagrimal como usted forma un menisco lagrimal en la superficie del ojo que también tiene un poder refractivo y si nosotros alteramos ese poder refractivo el paciente va a terminar teniendo función visual anómala ¿no? ya Chino y colaboradores mostraban que había signos o síntomas de ojos secos más o menos un 10% de los varones trabajadores de oficina 21.5% en trabajadores de oficinas japonesas por elementos electrónicos ¿no? y Blen y sus colaboradores señalaban que los usuarios de computadora informan se quedó ocular sensación de ardor arenilla o todo ¿no? el típico doctor siento que tengo arenilla en el ojo y viene frotándose el ojo que le molesta que le pica le arde o sea signos astenópicos ¿no? mucho tiempo el ojo seco se produce básicamente por una disminución de parpadeo y esto está demostrado en el estudio de investigación los factores ambientales también como el aire acondicionado puede producir una de la superficie corneal las calefacciones también pueden producir esta molestia la baja humedad ambiental ventiladores de frente a la cara aire acondicionado electricidad estática incluso ¿no? la tasa de parpadeo se reduce cuando uno está manipulando computadoras o elementos electrónicos celulares estables la tasa de parpadeo promedio de 22 por minuto se redujo a 10 o a 7 por minuto cuando los pacientes se les hacía un test después de utilizar dispositivos electrónicos ¿no? entonces definitivamente hay una tasa de parpadeo disminuida que conduce a una alteración de la película lagrimal con ojos secos secundarios para esto Patel y colaboradores observaron tasa de parpadeo promedio antes y durante la operación de manejar dispositivos electrónicos y encontraron que antes del dispositivo electrónico era 18.4 parpadeos por minuto y después de usar el dispositivo eran 3.6 parpadeos por minuto ¿no? increíble ¿no? una baja significativa y acá hay un estudio interesante que hizo Nakamura y colaboradores en donde tenían algunos conejillos de indias ¿no? que los mantenían en frente en un columpio le llaman ellos esa barra donde están que están sometidos al aire de un ventilador durante 7.5 horas al día ¿no? estaban colocados en el columpio y luego eran guardados en sus respectivas jaulas por 16 horas ¿no? entonces a estos ratoncitos se les ponían ciertas características se les secaba el ambiente la temperatura del salón era 23 grados promedio la humedad era 25% y se le hacía un flujo de 2 a 3 metros por segundo de aire ¿no? entonces ¿qué se encontró? que al hacer la tensión con floreceína después de haber realizado el experimento se encuentra esta tensión de la letra E ¿no? donde se llama esa erosión epitelial puntata que genera una un disconfort definitivamente y es que es un signo característico de resequedad ocular de síndrome de ojos secos ¿no? en la figura D es una imagen previa al experimento ¿no? entonces definitivamente si sometemos a las personas a los trabajadores a factores medioambientales alterados vamos a lograr desecar la película lagrimal con consiguiente queratitis y manifestaciones externas ¿no? entonces ¿cuál es el impacto que tiene el síndrome informático visual en pacientes con síndrome de ojos secos? el parpadeo parcial podría ser ventajoso o sea no es tampoco que dejen de parpadear de todo hay pacientes que parpadean parcialmente ¿no? y al parpadear parcialmente hay estudios que han demostrado por ejemplo el de Harrison que podría ser ventajoso ya que no llega a ocluir del todo el eje visual del paciente y no lo interrumpe pero mantiene cierta humidificación en la superficie ocular ¿no? la incidencia de ojos secos ha sido registrada mayor en sujetos que tienen enfermedades predisponentes al ojo seco como artritis como alergias uso antihistamínicos enfermedades tiroides no tratadas con hormonas y hay muchos reportes que muestran la incidencia en individuos que tomaban antihistamínicos o medicamentos como antidepresivos medicamentos para la ansiedad esteroides o vitaminas ¿no? entonces esos son elementos con los que ya viene el paciente predisponiéndose a un ojo seco ahora si esas personas que trabajan que tienen todas estas características trabajan en un ambiente con una computadora por más de 4 horas al día definitivamente es un síndrome visual informático a la vista ¿no? y esto bueno esto es interesante ¿no? que acá mencionan que hay menor incidencia de ojos secos cuando hay mayores niveles de consumo de alcohol en algunos estudios ¿no? pero esto no quiere decir que el alcohol tenga un efecto protector no podemos protegernos sino o que tengamos que tomar el riesgo ¿no? ahora los factores medioambientales tenemos la condición de la iluminación lo que mencionaba antes la luz ambiental debe influir en la inhibición de la miopía la luz azul del medioambiente ha demostrado que tiene un efecto benéfico sobre los pacientes miopes ¿no? conduce a más hipermetropía a diferencia de la luz roja el espectro rojo de la luz del sol que conduce a mayor miopía ¿no? mayor miopización por eso que hay estudios en donde los niños que salen a jugar al campo o los niños que se crían en el campo son más hipermetropos ¿no? también hay una asociación entre la luz ambiental y la la miopía y la edad la fecha o la estación en la que nacieron son las personas miopes ¿no? o sea se ve mayor cantidad de personas miopes en aquellos que nacieron en estaciones donde la noche dura más que el día ¿no? ¿por qué? porque estuvieron de luz de luz de luz sujetos a menos estímulo de luz azul del medioambiente ¿no? que es diferente a la luz azul que tenemos nosotros en la computadora y vamos a ver bueno los estudios en pollos en monos han demostrado que la luz es un potencial estimulador de la dopamina y que esto inhibe el crecimiento ocular recordemos que el crecimiento del globo ocular es una de las características básicas de los miopes axiales ¿no? o sea un miope axial tiene tan miopía axial porque el globo ocular se va elongando poco a poco y la imagen va poniéndose delante de la retina porque el paciente tiene que volver a retroceder la imagen a la retina con el descorrupción y hay estudios en donde los pacientes que tenían menos niveles de vitamina D han resultado tener más miopía entonces las condiciones de iluminación si son con luz ambiental son muy más benéficas incluso para aquellos pacientes miópicos que quieren de alguna manera no tener que aumentar la medida o cambiar la forma de globo ocular cada cierto tiempo aunque también se ha demostrado que el uso excesivo de elementos o dispositivos electrónicos de cerca pues conduce a una miopización per se o sea por eso que los estudios en Asia en personas que usan que leen mucho muchos libros o usan mucho computadora tienen más tasa de miopización que los del campo por ejemplo que no ahora la luz azul de nuestros de nuestras laptops de nuestras computadoras es otro tipo de luz azul que está dentro del espectro visible pero es una luz azul que no es la luz azul de la luz medioambiental la luz azul esta luz azul altera el ritmo circadiano que tenemos normalmente el ritmo circadiano en la luz azul se refiere a que cuando nosotros vemos la luz del día pues sabemos que tenemos que estar alertas y tenemos que estar despiertos y cuando la luz del día desaparece desaparece también en el espectro de luz azul que nos informa que tenemos que descansar o que tenemos que bajar los niveles de adrenalina entonces este ritmo circadiano se ve alterado cuando nosotros todo el día estamos expuestos a la luz azul del tablet o del ordenador porque la luz azul nos está dando nos está dando la información de que es de día y que tenemos y pasa nos pasamos hasta las 3 4 de la mañana con nuestras lácteas de encendida con el estímulo de la luz azul alterando nuestro ritmo circadiano esto también tiene que ver con la producción de melatonina cuando hay mayor producción de melatonina estamos más alertas en la mañana y tendemos a descansar por la noche entonces tenemos estas características del espectro visible de la luz por el ojo humano algo de esto lo expuse en la primera en el pretext entonces esto es interesante porque muy pocas veces sabemos qué cosa es el o tenemos una idea del ultravioleta o del infrarrojo pero no sabemos en dónde están localizados en el espectro visible de la luz por el ojo humano entonces acá tengo una imagen por ejemplo en donde el espectro visible solamente es aparte que esa línea vertical desde los que vamos a ver que va más o menos los 400 nanómetros hasta los 700 o 750 nanómetros y el espectro del arcoiris que va a ver que puede ver nuestros ojos por encima de ese valor el que está por encima del rojo y el que está por debajo del violeta o sea ultravioleta no son visibles son espectros no visibles y que pueden ser dañinos para la función visual entonces acá les puse al costado los espectros visibles de la luz en nanómetros los del rojo naranja amarillo entonces el espectro visible de la luz va desde el violeta hasta el rojo y bueno hay que tenerlo en cuenta no necesitamos aprendernos de memoria pero sí tener en cuenta esta imagen para saber pues cuáles son los espectros y por ejemplo acá vemos las ondas de la radio que están fuera del alcance de la visión el infrarrojo que también está fuera del alcance de la visión el ultravioleta los rayos X no vemos los rayos X porque están fuera del alcance de la visión solamente vamos a ver el espectro visible que está en estos colores entonces ¿por qué les pongo yo este espectro visible con esto ya para acabar para no aburrirlo más este es el espectro visible entonces esta es la imagen que ha sido separado por la luz del sol entonces que vemos nosotros en la mañana y vemos una imagen muy equilibrada o sea esa imagen equilibrada en donde el color violeta es un poquito más bajo que el azul pero el azul vemos que está más o menos al nivel del verde está más o menos al nivel del amarillo y del rojo y del anaranjado o sea todo tiene como una meseta en donde todo está equilibrado esa es con la luz del sol pero ¿qué pasa cuando vemos con las lámparas de Trusteno el espectro visible cambia el espectro visible es el rojo más colores cálidos y los colores fríos el azul y el violeta están un poco más bajos entonces esa es la luz amarilla la luz la lámpara en Trusteno ¿qué pasa con una lámpara de Trusteno? el color vemos algunos picos un pico en el verde un pico en el rojo en el rojo un pico en el color violeta y el color azul prácticamente bajo ¿y qué vemos en las lámparas LED y esto es lo importante o sea estamos viendo las características de la pantalla la pantalla LED tiene este pico de color azul que se ha demostrado con modelos de experimentación animal que son nocivos para las células de la retina en ratones en monos en monos en retina ¿no? o sea se han estudiado en niños y en algunos animales un poco más grandes que el mono en simios donde están sometidos estos animales la retina de estos animales ha sido sometida a este pico de luz azul que tienen las luces LED y les ha producido lesiones retinales en los coros y bastones de manera irreversible ¿no? y de ahí la teoría de que a los seres humanos esta luz también nos va a ser nociva ¿no? lo que pasa es que lamentablemente pues por una cuestión ética y de los tratados que hay no se puede someter a algo peligroso al paciente para saber si en los seres humanos va a ser o no peligroso pero tenemos evidencia en animales de experimentación con los debidos protocolos y tratados en animales también los hay entonces se ha demostrado que esto es patológico ¿por qué pongo yo todos estos colores? pues no o sea finalmente de repente pues habrán algunos de ustedes que dirán pues a mí que me interesa que la luz del sol sea así o que la luz del tucteno sea sana ¿no? ¿por qué? porque esto tiene implicancia en que si bien es cierto no hay ningún estudio que diga porque es especial para poder hacerlo en seres humanos algún dice que en animales ya hay evidencia ¿no? y si hay evidencia en humanos pues no está de más protegernos de esa luz de la luz azul que nos da la computadora que nos da los tablets los celulares ¿no? entonces la luz azul está demostrado sí que produce fatiga visual la luz de las lámparas la luz de las lámparas LED que son de color azul tienen un efecto tóxico en los modelos de animales pero no hay evidencia en humanos muchas pantallas hay que tener en cuenta presentan el modo nocturno preveyendo esto nocturno de los android entonces estas son herramientas que debemos utilizar ¿no? es cierto la espasa está escuchando un conversatorio oftalmológico donde decían que no hay ninguna evidencia que daría lo mismo ponerle o no ponerle en realidad no se explica por ejemplo por qué hay una o mejor dicho se está comenzando a entender por qué ahora la edad de inicio de la degeneración macular relacionada a la edad que es una patología un problema de salud público que no tiene tratamiento hasta el momento de ADS de más o menos los 80 años a los 50 o 45 años o sea hay gente actualmente que tiene 45 años que está presentando ya signos de degeneración macular relacionada a la edad y todo esto por qué puede ahora que usa celular que usa tablet que lo usa oscuras en la noche y que no se pone ningún lente de protección de azul ¿no? es una teoría muy interesante una posibilidad entonces si nosotros sabemos eso yo les pregunto ¿nos protegeríamos o no nos protegeríamos? yo sí lo haría yo sí me compraría un lente si lo necesitara con medida o un lente que tenga un filtro de color azul que me proteja de la luz azul ¿no? sin necesidad de tener un lente de medida porque eso también hay que tenerlo en cuenta lente de descanso y lente protector que son términos que se van acuñando sin tener un concepto muy claro ¿qué cosa es un lente de descanso? y el paciente yo siempre a los pacientes les pregunto ¿quién tiene la idea de que el lente de descanso es un lente que lo puede usar cuando le da la gana? o sea seamos sinceros ¿no? porque es de descanso nada más para la computadora ¿no? yo me lo pongo era de descanso o sea como era de descanso no tenía importancia yo le digo a los pacientes que los lentes de descanso son los lentes de medida porque estamos hablando de esfuerzo ocular estamos hablando de fatiga ocular estamos hablando que la fatiga ocular se da por un esfuerzo ocular en pacientes que no están corregidos que tienen un exceso de acomodación entonces definitivamente pues un lente de descanso es el lente que le va a evitar la fatiga ocular al evitar el esfuerzo ocular entonces todos los lentes son lentes de descanso y todos los lentes deberían usarse de manera permanente porque es si el que no necesita y tal vez no tiene para qué tener el lente puesto pero el que sí el cartón tiene un lente puesto y tiene una medida puesto todo el día para ver claro y para ver bien todo el tiempo bueno esta es una de la pantalla con un ángulo de 60 grados con la computadora con el eje visual perdón y los codos en ángulo de 90 con el tronco y el muslo y la espalda en ángulo de 90 es algo que hacemos no voy a decir que yo no lo hago también cuando a veces perdemos un poco la paciencia nos estiramos contestamos el teléfono y estamos con la computadora este es un paciente que va a terminar con un síndrome visual informático con síntomas musculoesqueléticos definitivamente o sea no hay forma de que esta persona se salve de los síndomas musculoesqueléticos y bueno nuestros niños que actualmente están todo el santo día en las clases virtuales y en las tardes están en las tareas en casa también pues esta es una forma correcta y una forma incorrecta y hay que hacerles recordar hay que hacerles recordar porque los niños se olvidan rápidamente y si no estamos con ellos pues definitivamente van a tener problemas esto que parece una cosa muy muy no importante que tiene porque le da soporte este planteo poco importante no sabe la importancia que está toda la como se siente un baquito o algo en los pies al niño para que los pies no se va a agotar el paciente y bueno son algunas posiciones que me hacen recordar a mí algunas noches cuando estoy tratando de hacer mis exposiciones estas son las posiciones que adoptamos todos en realidad yo creo y más de uno no se va a ver identificada en esta fotografía con esta imagen acuérdense de la luz azul de la que hemos hablado bueno como conclusión y para ya no alcanzar los móviles pero también los lugares de trabajo resulta importantísimo poder identificar no solamente los beneficios sino también los riesgos que estas nuevas tecnologías producen y resulta indispensable poder investigar el impacto en estas tecnologías en nuestra vida diaria se habla ahora del estrés de trabajo se habla ahora del estrés el estrés tecnológico o tecnoestrés en donde las personas como han llevado las oficinas a sus casas por estos elementos electrónicos pues no tienen vida o sea están todo el tiempo esperando la llamada del jefe o almuerzan cuando pueden mirando la computadora o dejan de estar con los hijos dejan de estar con la esposa con la familia entonces ese tecnoestrés se ve reflejado actualmente en nuestra sociedad o sea nuestra sociedad es una sociedad que se ha vuelto que está corriendo a una velocidad impresionante y que bueno esta pandemia la ha detenido de alguna manera pero ha llevado a las casas mucho el trabajo tratando de encontrar una solución a salir a las calles entonces el tecnoestrés hay que tenerlo en cuenta o sea está a punto de darse una manifestación de este tipo en todas las personas sobre todo en los que usan computadoras entonces hay que tomar precauciones necesarias en niños y en adultos a fin de evitar este síndrome visual informático y bueno con esto ya termino es seguir la regla 20-20-20 recuerden cada 20 minutos descansar 20 segundos mirando a 20 pies ¿no? eso es lo primero 6 metros y seguir la regla 30-60-30 mirar lectura a 30 centímetros computadora a 60 centímetros y televisor a 3 metros ¿ya? evitar evitar ver celulares con luz apagada evitarlo por favor acuérdense de que la luz al menos prendan la luz porque si quieren ver el celular ¿no? no es cosa de juego es una cuestión seria ¿no? colocar protectores de pantalla en la medida de lo posible ¿ya? y usar lentes con filtro de luz azul y usar lubricantes oculares ¿no? lubricantes oculares aunque la evidencia no demuestra mayor cambio significativamente hablando el paciente puede sentir cierto alivio cierto confort cuando usa la luz que la están usando ¿no? eso era todo lo que traía espero no haberlos aburrido ¿no? espero que la charla les aporten algo y bueno quedo atento a sus comentarios a sus dudas o a los a lo que podamos conversar ¿no? muchas gracias por la atención muchas gracias doctor muy clara su exposición creo que a los chicos les va a servir mucho pasamos a la ronda de preguntas si tuvieran alguna duda alguna inquietud pueden dejarla en el chat ya vemos que hay una inquietud acerca de Luciana nos pregunta ¿qué tan importante es el uso de lentes blue light floating para evitar el síndrome visual informático? lo puede volver a recalcar de lentes perdón se refiere a los lentes con protección con luz UV o la protección azul con luz UV como mencionaba los lentes con filtro para luz azul bueno en realidad acá hay varios tipos de filtros tenemos que tener en cuenta el filtro UV el filtro UV es una cosa y el filtro para luz azul es otra hemos visto en el espectro de luz hemos visto que la luz UV está fuera del espectro visual y son rayos que tenemos actualmente todas las lunas vienen con un filtro de protección UV o sea ya no hay que pedirlo sino que todas las lunas ya vienen con su filtro UV antes era un proceso que costaba adicionalmente ponerle un filtro UV a una luna tú decías yo quiero mi lente pero póngale un filtro UV ahora todas las lunas vienen con un filtro UV ahora lo que sí es opcional por el tema que les estaba mencionando porque no hay evidencia en seres humanos de que produzca lesión pero en seres animales sí hay evidencia de que hay lesión a nivel de la retina muerte de conos y bastones prematuros este el luz azul el filtro para luz azul la protección del filtro este filtro para protección de luz azul no quiere no lo pone y se pone el filtro blanco pero al haber evidencia en los animales yo creo que no está de más lo que les mencionaba o sea yo si necesitaron un lente con medida yo sí me lo pondría definitivamente o sea es importante perfecto doctor aquí hay otra preguntita nos dice saludos doctor ¿qué es recomendable cambiar en la laptop bajar el brillo o cambiar el color de la pantalla por uno más rojito? claro hay estudios extensos o revisiones extensas en donde mencionan que no solamente el color azul de las pantallas blanco se van desgastando con el tiempo y van haciendo que la intensidad de la luz LED se manifieste de tal manera que aumente la miopización en pacientes ¿no? entonces es importante de la luz azul y de la luz blanca de LED ya sea poniendo el brillo antes azul ¿no? como les repite el pasado estaba hablando estaba formando parte de un conversatorio al respecto y la conclusión fue de que ponerse o no ponerse un lente con un filtro azul no tiene ninguna relevancia pero yo sí lo haría en realidad ahora ¿por qué es mejor ponerse un lente protector de repente con una luna plana pero que tenga un filtro azul porque yo lo voy a llevar a todos lados o sea la computadora de repente yo a mi computadora le bajo le pongo el modo nocturno le bajo el brillo le pongo su protector pero de repente en el trabajo tengo otro tipo de computador o me rotan de computadora y finalmente va a ser fastidioso en algún momento se me va a escapar hacerle lo mismo llevar un protector o hacerle lo mismo a todas las computadoras es más práctico de repente usar un lente protector con filtro azul con nuestra medida si la tuviéramos o de repente un lente protector con un número pero con un filtro azul para hacer un filtro con las computadoras ojo que ese no es un lente de descanso ya lo he recalcado hay que tener mucho cuidado cuando nosotros como personal de salud hablamos de lente de descanso porque en nuestra población el término está distorsionado y tenemos que poner los puntos sobre las sillas a veces explicarle a los pacientes explicarle a las personas a nuestros familiares mismos a nuestro mamá papá hermanos que cosa es un lente de descanso que cosa es esfuerzo que cosa es fatiga para que esto se vaya entendiendo como una ciencia y no solamente como un cambio de lentes cada cierto tipo perfecto doctor Javier también nos pregunta si el uso prolongado de lubricante ocular puede tener alguna consecuencia si es interesante ese aspecto esa apreciación porque actualmente se está dando mucha prioridad a los lubricantes oculares sin preservantes anteriormente muchos de los lubricantes oculares bueno por no decir todos como eran frascos que al verse abiertos podían tener contacto con el medio químico el preservante y contaminación tenían un químico incluido que es el de ellos el cloruro de benzalconio es el más conocido el cloruro de benzalconio está demostrado que produce lesiones tipo queratitis o tipo síndrome de ojo seco cuando es usado de manera prolongada pero este tenía que estar en las lágrimas porque de lo contrario teníamos riesgos de estarnos echando una bota con una dosis de bacterias cada que la usara por eso el cloruro de benzalconio duraba solamente durar 30 días y no un año como lo hacían durar algunas personas entonces el paciente por ahorrarse algunos centavitos tenía el frasco abierto un año y mientras veía el frasco lleno lo seguía usando pero ya el cloruro de benzalconio había sido solamente un recuerdo en ese frasco lo que está priorizado entonces actualmente lo que se preconiza es usar las gotas que no tengan preservantes hay varios tipos de ellas son gotas que son envasadas al vacío y al ser abiertas no tienen posibilidad de que el medicamento se contamine con bacterias por lo tanto uno los puede usar hasta que se acabe la última gota y eso viene bien en la superficie ocular porque al no tener preservante el cloruro de benzalconio o cualquier otro tipo de preservante no produce queratitis o no produce alteraciones en la superficie ocular entonces el uso prolongado de gotas no es que te va a hacer gota dependiente sino que te va a proteger de alguna manera de esta desecación rápida de la película lagrimal lógicamente que si tienes algún signo o síntoma agregado con la enfermedad si es alguna enfermedad después de artritis o lupus o solifondo definitivamente son pacientes que van a tener que usarlo a la par de usar otros medicamentos a tratar la enfermedad de fondo pero el uso de lágrimas sí está indicado aunque también en estudios no ha demostrado ser estadísticamente significativo con respecto a personas que usan o no usan lágrimas pero en la práctica los pacientes sienten confort cuando usan las lágrimas artificiales sin preservantes perfecto doctor hay una pregunta también acerca de si ¿qué ejercicios oculares recomiendo para relajar los ojos? mira esta pregunta es interesante porque yo hace un tiempo y estoy queriendo ver este video en youtube ha salido toda una corriente de una persona no sé si es médico o optometrista no lo sé en España que refiere que mediante ejercicios dejan de usar lentes y todo y en realidad me llama la atención porque la verdad científicamente no está descrito de ninguna manera en ningún idioma que haciendo ejercicios de usar lentes ¿no? o sea vale decir que si tú eres miope esos oculares uno vaya a dejar miope este haciendo ejercicios oculares deje de ser miope o si eres hipermétrope haciendo ejercicios este lo digo de mi ignorancia de ser hipermétrope ¿no? porque de repente no he llegado a esa parte de estos ejercicios que mencionas ¿no? porque estoy hablando de algo que no sé pero los ejercicios a los que me refería yo en el tema 20-20-20 o el 30-60-3 son sencillos o sea dejar de mirar el punto cercano el descanso es mirar al infinito hemos dicho que mirar al infinito es mirar a 6 metros ¿no? o por encima de los 6 metros entonces ese es un buen motivo de relax para el músculo auxiliar que en este momento que estás trabajando todo el día en la computadora está contracturado realmente ¿no? yo lo que le digo al paciente o a mis pacientes a mis médicos residentes es que tienen que entender que el músculo auxiliar es un músculo ¿no? como cualquier otro y si uno coge una pesa y se pone a hacer ejercicios todos los días va a hipertrofiar un músculo ¿no? igual el músculo auxiliar si usted lo esfuerzo ustedes los tienen sometidos a un esfuerzo visual excesivo ¿no? porque el esfuerzo visual ya es algo algo que altera la función visual un esfuerzo visual excesivo va a producir también una hipertrofia en el músculo auxiliar con consecuencia poca función del mismo ¿no? entonces esa poca función se ve reflejada en la dificultad para ver de cerca de los pacientes hipermétropes o de los pacientes presbitas o de los pacientes hipermétropes que se hacen presbitas antes de los 40 años ¿no? así que el mejor ejercicio para relajar el músculo auxiliar es evitar la contractura en el músculo auxiliar que es mirando a una distancia de 6 metros más o menos ¿no? 15 minutos cada 2 horas también recomiendan 10 minutos aproximadamente ¿no? o un descanso ¿no? Doctor antes de contestar la siguiente pregunta de repente dejamos compartir la pantalla para que no se entrecorte un poco suave para que no se me esté un poquito hablando a ver 10 minutos usuario nos pregunta doctor buenas noches gracias por la ponencia es muy interesante mi pregunta sería lo recomendable para la fatiga visual que ahora se asentó por las clases virtuales tengo que recalcar las recomendaciones finales pregúntale perdón disculpame disculpame no te escuché no te escuché dice voy a ver ¿que sería algo recomendable para la fatiga visual ahora que se asentó más por las clases virtuales? y también a ver si contestamos esta otra pregunta dice ¿es recomendable usar unos lentes de protección para los estudiantes que tienden a quedarse en la noche frente a sus computadoras? claro la primera pregunta la estoy buscando acá no no entendí que bueno se me ha ido la primera pregunta estaba pensando en la recomendación me dice ¿estás consultando algo de ahora que estamos en la pandemia dijiste algo adelante pero no no te entendí muy bien? bueno mira con respecto al momento actual que estamos viviendo hay que tener mucho cuidado en el tema de los niños porque los niños han sido sometidos actualmente ahora a algo que antes nosotros mismos le decíamos ¿sabes qué? no uses la computadora ¿sabes qué? no uses el celular no uses esto ¿sabes qué? doctor está usando todo el día la computadora está usando todo el día el celular ahora a nuestros niños nosotros les decimos oye haz la tarea oye entra en la clase virtual ¿no? y nosotros como padres de familia por el tema de costos hemos estado reclamando que la educación virtual no es igual a la educación esencial porque habíamos pagado menos en las pensiones entonces los colegios agarraron y pusieron las mismas horas de clases virtuales como clases presenciales ¿no? entonces tenemos niños que están desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde prendidos en la computadora situación por demás antipedagógica creo yo ¿no? pero no es solamente eso sino el tema de las tareas después ¿no? entonces fíjense la cantidad de niños que ya están viniendo actualmente en las consultas farmológicas con parpadeo frecuente con queratitis con picor de los ojos con irritación o sea ya tienen signos astenópicos ¿no? pero estos niños ¿cómo decirles oye no entres a la clase oye deja de usar el celular o deja de hacer la tarea no entreguen la tarea porque esto depende incluso el ser promovido de años actualmente entonces en estos niños yo creo que es importantísimo tomando en cuenta las medidas preventivas que habíamos mencionado que aunque no muestran evidencia significativa les va a aliviar en muchos sus síntomas oftalmológicos ¿no? al respecto estamos preparando una investigación sobre síndrome visual informático en niños con respecto a la pandemia con esto de las clases virtuales yo los invito a formar parte del staff investigador y bueno vamos a obtener mucha información importante en nuestro medio ¿no? que nos ha cambiado la vida en realidad esta pandemia ¿no? igual le digo a los adultos la única forma de que el paciente no tenga el síndrome visual informático es disminuir las horas de trabajo pero mi trabajo es con computadora pues no se puede ¿no? lamentablemente yo no le puedo poner en riesgo el trabajo el ingreso económico al paciente diciendo ¿sabes qué? no uses computadora ¿no? entonces eso con respecto a la nueva normalidad entre comillas a la que a la que yo hacía mención con respecto al tema este de qué lubricantes recomiendo bueno yo me he mencionado que los lubricantes que puedo recomendar son los que no tengan preservantes prácticamente ¿no? y con respecto al otro que las personas que si los estudiantes de medicina que pasan muchas horas en la noche frente a la computadora deberían tener un net de protección claro deberían tomar todas las medidas necesarias para protegerse de la luz de la luz azul ¿no? hemos visto que la luz azul altera el ritmo circadiano altera nuestra nuestra fisiología anteriormente nos amanecíamos no con la computadora sino con los libros ¿no? o sea el libro y la luz amarilla o la luz fluorescente que hemos visto también en los espectros no son tan nocivas como la luz azul ¿no? entonces definitivamente ahora todo es computadora ahora los libros vienen computadoras y ahora uno se puede amanecer leyendo libros investigaciones y lo único que nos queda pues es tratar de no alterar el ritmo circadiano la luz azul con protección en la computadora modo nocturno lentes con protección de luz azul ¿no? o sea tomar todas las precauciones para que nuestra retina los acompañe por muchos más años ¿no? no ser parte del grueso de pacientes que están teniendo ahora la degeneración la degeneración macular relacionada con la edad ¿no? ¿aló? Sí, doctor sí lo escuchamos hay bastantes preguntas en el chat creo que los chicos han quedado con muchas interrogantes acerca de este tema tan interesante a ver si contestamos las últimas dos preguntas y si no también al final nos deja su número de contacto quizá alguno ahora en estos tiempos de pandemia no sabe a quién consultar así que si nos deja al final también su donde podríamos encontrarlos sería tiene a ver a ver para servirles no claro con todo gusto tengo dos preguntas respecto a la película visual que si se altera el poder refractivo en el ojo puede producir anomalías en la misma sobre el efecto de la luz roja es 100% beneficioso ok a ver con respecto a la primera pregunta la hace la autora Alava Ballena ¿no? Alava Ballena ¿sí? asumo que es su apellido ¿no? la primera pregunta es con respecto a la película visual si se altera el poder refractivo en el ojo puede producir anomalías definitivamente sí o sea una película visual una película lagrimal alterada en sus tres componentes definitivamente va a traer visión borrosa aumento del parpadeo irritación o sea todos los signos todos los síntomas externos vienen de la mano de una evaporación de la película lagrimal de ahí el síndrome de ojo seco evaporativo se habla del síndrome de ojo seco evaporativo muy asociado visual informático con la alteración de la capa de la película lagrimal síndrome informático tiene que ver con la función de barrera que es una función protectora lubricante y una función visual ¿no? o sea el menisco lagrimal en sí tiene un poder refractivo también entonces por eso es importante hacer una evaluación oftalmológica al paciente antes de medirle la vista porque son pacientes que están en todo el día en la computadora con un síndrome de ojo seco evaporativo que nadie les ha dicho que tiene pero van a medirse la vista entonces van y salen con sus lentes y tienen entonces ¿esto qué va a hacer? va a hacer el síndrome visual informático ¿no? lo que pasa es que a veces por un tema de medirle la vista gratis y estas cosas uno prefiere ahorrarse algunos centavos pero esto va a redundar en la salud del paciente y hemos visto que puede llevar incluso hasta síntomas músculos esqueléticos que le paren en su actividad diaria de trabajo ¿no? entonces yo creo que es importantísima la evaluación oftalmológica de la mano de la evaluación no podemos desligarlo son dos cosas de un todo no podemos hacer la medida de la vista por un lado y la medida de la evaluación oftalmológica por otro es importante tomar conciencia de esto que les estoy mencionando ¿no? o sea medir la vista solamente sobre un ojo que tiene patología ya sea de película lagrimal que la titis o lo que sea sería tanto como de repente ponerse la ropa nueva sin haberse dado un baño haciendo una comparación un poco grosera pero espero que se entienda ahora el espectro de la luz roja sí es 100% beneficiosa y lo que se habla es en realidad en modelos de pollitos y en modelos de monos que se hicieron estudios ¿ya? estos tanto monos como se puede hacer teleconsultas a través de la página web del Instituto Nacional de Salud normalmente hay un hay una interferencia micro y ese silencio puede activar su micro nuevamente tanto los monos como los pollos fueron sometidos a estos espectros de la luz a medioambiental el espectro azul y el espectro rojo el espectro azul se vio que era beneficioso pero el espectro azul de la luz medioambiental se vio que era beneficioso en el tema de miopía básicamente ¿no? estamos hablando de miopía o sea los pacientes que tenían miopía estos pollitos los sometieron a luz azul y vieron que la luz azul era beneficiosa por cuanto retardaba el proceso de miopización y que la luz roja más bien producía más efecto miopizante ¿no? entonces estos son en animales de experimentación hay toneladas de información a respecto con respecto a valga la redundancia con respecto al espectro del color rojo y azul pero es en tema miópico solamente ahora no es que la luz roja sea beneficiosa en el tema de las computadoras sino que hemos visto el espectro en las diapositivas el espectro de la luz LED tiene un pico de luz azul que es nocivo ¿no? o sea no es que para solucionar el tema tengamos que aumentar el espectro de la luz roja para que nos proteja ¿no? tendríamos más bien que disminuir el espectro del pico de la luz azul que tiene el espectro en la lampada para producir un efecto beneficioso Felipe no sé si me permite contestar acá un par de preguntas que yo ya aburrirlas porque deben estar cansados Javier Herrera me hace una consulta menciona hasta qué edad se puede ¿ya? ok menciona hasta qué edad se puede realizar la cirugía de miopía ¿no? y este dato es importantísimo porque muchos de los pacientes vienen consultando acerca de una cirugía refractiva ¿ya? para comenzar la cirugía refractiva hace una modificación del poder dióptrico de la córnea pero no modifica las características anatómicas del vicio de refracción ¿no? vale decir le va a operar va a dejar de usar lentes miópicos pero el globo ocular va a seguir siendo un globo ocular grande de un globo ocular miópico le va a corregir la hipermetropía a nivel de la córnea pero el globo ocular va a seguir siendo un globo ocular pequeño globo ocular hipermetrópico ¿no? entonces la cirugía refractiva lo que hace es modifica el poder refractivo de la córnea y lo hace un complemento para que juntos llegue a un complemento para que se pueda ser o muy cercano a cero ¿no? en realidad no es que cure la miopía o que cure el astigmatismo o que cure la hipermetropía lo que hace es modificar el poder corneal y el paciente que tenía un riesgo de desprendimiento de retina por ser miope alto sigue teniendo su riesgo de desprendimiento de retina por ser miope alto porque el hecho de que no use los lentes porque se operó no quiere decir que dejó de ser miope ¿no? la traducción ahí la traducción correcta es que dejó de usar lentes pero no dejó de ser miope o sea el paciente sigue teniendo un globo ocular miópico sigue teniendo ojo ocular de un globo ocular miópico igual en el hipermétrope igual en el astigma ¿no? así que no hablamos de curar el vicio de refracción sino de modificar el poder refractivo de la córnea ¿ok? lo otro es hasta que ya se puede realizar la cirugía de miopía pues idealmente las cirugías refractivas van bastante mejor entre los 20 y los 40 años son ideales entre los 21 o 40 años son ideales ¿por qué? porque por debajo de los riesgos son ojos que están en crecimiento todavía son ojos de los 20 hay muchos riesgos de los niños y pueden tener cualquier modificación en cualquier momento ¿no? pero por encima de los 40 recuerden que hemos hablado que se agrega la presbicia ¿no? y si el paciente tiene como idea dejar de usar lentes pues va a necesitar usar lentes para presbicia y eso les incomoda muchas veces ¿no? si no se conversa este tema con el médico oftalmólogo adecuadamente van a tener sorpresas después de la eventual operación ¿no? si el paciente va a venir doctor antes yo leía muy bien sin lentes ahora necesito lentes para leer pero ¿por qué? si ahora necesito lentes para leer ¿no? lamentablemente nadie le informó que iba a usar lentes porque por encima de los 40 años todos tenemos que usar lentes para leer o casi todos ¿no? entonces la edad ideal es entre los 20 y 40 años esto no quiere decir que no se puede hacer en situaciones muy excepcionales por debajo de los 20 años o que no son las precauciones del caso ¿no? y para terminar este para no puedo hacer por encima de los 40 años cuando no fastidiarlo me envían una consulta menciona que ¿cuáles son las recomendaciones adicionales que se podrían hacer a pacientes con miopía magna con respecto al síndrome visual informático ¿no? en realidad la miopía magna es una considerada una patología es un diagnóstico que está muy bien investigado y lo que busca en realidad es lo que se busca en realidad con el tema de la miopía magna es ver la manera de evitar el elongamiento el globo ocular que es un elongamiento patológico ¿no? en realidad esto está está dictado o sea el elongamiento patológico lo dicta el tema genético ¿no? el tema cromosómico no necesariamente lo que uno pueda o no hacer externamente ¿no? ponerle lentes de repente porque va a seguir elongando entonces va a tener que corregirse de nuevo la vista usar vitaminas ¿no? que nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener un bien clarito que el uso de las vitaminas no corrige ni miopía ni hipermetropía ni astigmatismo y ser el ente difusor de esta información ¿no? porque a veces soy estudiante de medicina y mi mamá se fue a que le mida la vista y de esas de los que hacen pesa ¿no? con un pote de vitaminas con un pote de suero de la leche porque quieren no dejar con vitaminas quieren dejar de usar lentes las vitaminas no van a hacer que usted deje de usar miopía si es miope o lentes perdón para miopía no van a evitar que usted use lentes de hipermetrope si es hipermetrope o no van a cambiar el valor del astigmatismo si usted es astigma ¿ya? así que lamentablemente si tenemos el vicio de refracción tenemos que corregir el vicio de refracción felizmente es con los lentes porque si no hubieran lentes imagínese que sería nuestra vida pero las vitaminas estas cosas olvídense no tiene nada que ver a veces las mamás o los papás vienen muy preocupados y yo entiendo porque yo también soy padre vienen muy preocupados porque quieren alguna vitamina o algo y hay gente inescrupulosa que se aprovecha de eso que son vitaminólogos y que todos lo resuelven con vitaminas y comienzan a repartir vitaminas a diestra y siniestra ¿no? y cuando ya viene el paciente acá después de un año o dos años de haber recibido vitaminas viene un niño muy gordito muy saludable ¿no? pero que sigue aumentando su miopía y sigue teniendo lentes para hipermetropía y sigue teniendo lentes para astigmatismo ¿no? así que bueno con respecto a recomendaciones para pacientes que tienen miopía magna son las mismas recomendaciones que para cualquier otro paciente con la salvedad de que son pacientes que tienen que ser evaluados estrechamente por el retinólogo o sea ahí no hay otra cosa el retinólogo tiene que chequearlo cada tres meses cada dos meses para poder tener una idea clara de cómo ir ajustando el tratamiento ya sea quirúrgico medicamentos de estos pacientes ¿no? y bueno con esto yo quería agradecerles la atención y la paciencia por haberme atendido espero para la sociedad que esta clase que he preparado con mucho cariño para mi para la científica de estudiantes de medicina de mi alma mater lo estimo y quiero mucho les haya servido pues en realidad para despejar muchas dudas y si más bien les creé las dudas yo estoy ya no en cualquier momento a volver a a conversar con ustedes ya sea de manera que en realidad tienen mucha nos dan mucha información ¿no? muchas gracias por la invitación y bueno estoy a los órdenes para lo que ustedes deseen en temas académicos muchísimas gracias doctor a nombre creo de los más de 92 conectados que están aquí agradecerle por su tiempo por su dedicación por su ponencia le cuento que tenemos muchos compañeros también de otras universidades que nos están escuchando desde las ciudades de Chile Bolivia México Ecuador que también seguro les ha llegado el mensaje muy claro así que una agradecimiento de la sociedad científica de estudiantes de medicina a su persona por toda su dedicación y esfuerzo entonces no sé si 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 no podría dejar las gracias ah ya ok voy a dejar mi correo electrónico y el proyecto de hacer un trabajo de investigación sobre síndrome visual informático en niños así que están invitados a participar son parte de la sociedad científica de estudiantes de medicina y es interesante hacer estas investigaciones en nuestro medio para poder presentar esta información como evidencia cuando tengamos nosotros disertaciones de este tipo que las van a ver en algún momento les hago llegar mi correo electrónico y les hago llegar también un número de contacto para que puedan en el caso que lo deseen a ver les hago llegar acá de todas maneras cualquier duda o comentario que tengan a mí me pueden ubicar a través del del facebook de mi centro que es este visión excelente o bueno a través de nuestra página web también le pongo ahorita la página web creo que este es el facebook creo que si ya se están realizando las consultas oftalmológicas quizá algunos chicos están interesados en estos tiempos de pandemia quizá no saben si claro cuando se levantó la medida restrictiva para ciertas especialidades como oftalmología comenzamos nuevamente con la grata sorpresa de que nuestros pacientes nos habían esperado y nosotros actualmente estamos trabajando de una manera restringida estamos viendo situaciones que lo ameritan pero previa información telefónica nos pueden ubicar o haciendo consultas en este webline en esta página web website perdón o en el face de visión excelente ¿no? Perfecto doctor entonces muchísimas gracias creo que los chicos han quedado bastante contentos y con todas las dudas han sido resueltas yo quedo nada más que decir yo eh todos sus comentarios sí muchas gracias muchas gracias yo quedo atento a cualquier invitación que me puedan formular para contribuir de alguna manera con mi ciudad y bueno con la formación de futuros médicos y profesionales como lo son ustedes ¿no? igualmente este mi esposa también es mi esposa en este caso es médico ginecóloga también está con nuestra mamá que ella también es sanlizana hay muchas cosas que a veces se desconocen y que quién más que nosotros los médicos que podamos aportar nuestro grano de arena en la información ¿no? yo agradezco nuevamente la oportunidad de haberme dirigido a la sociedad científica de estudiantes de medicina de mi de mi alma mater como lo dije anteriormente ya no a cualquier invitación o sea estoy comprometido tanto con mi universidad con mi ciudad y con otras universidades respetables también de las cuales actualmente asesoro ¿no? que también tengan este ánimo este interés por difundir esta información que se desconocen ¿no? información estamos somos vulnerables a ¿no? chicos creo que el doctor tuvo problemas ya de conexión se les ha dejado para terminar la ponencia el link del post es en el chat todos los que desean la certificación a nombre de la sociedad científica de estudiantes de medicina pueden llenar y su certificado llegará automáticamente a sus correos usen de preferencia correos gmail ya que estos llegan a la bandeja principal y si es hotmail revisen su bandeja de spam muy agradecidos por su participación ya nos estaremos viendo en un próximo evento se viene el día sábado clasificación de las epilepsias a cargo de una neuróloga y también se viene un proyecto que es el proyecto de mano mayor en el tema de biología molecular para todos los interesados estará posteando en nuestras páginas y redes sociales muy buenas noches y espero hayan disfrutado de esta ponencia ok gracias 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 esta conferencia comenzará a grabarse